¿A qué sabe la luna? Hacía mucho tiempo que dos hermanitos querían averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos al cielo y se estiraban e intentaban cogerla. Alargaban mucho el cuello, las piernas y los brazos. ¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisquito a la luna? Este era precisamente el deseo de los niños de este cuento. Tan solo querían probar un pedacito, pero por más que se estiraban, no eran capaces de alcanzarla. Un día se les ocurrió que si subían al castillo de su pueblo, que estaba muy alto, podrían alcanzarla. Y así hicieron. Subieron al castillo de Alhama y desde allí la luna estaba más cerca, pero tampoco pudieron alcanzarla. Entonces, Cayo tuvo una idea genial. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna, le dijo a su hermana Noa. Esta se subió a la espalda de su hermano, pero tampoco fue posible. La luna pensó que era un juego y a medida que Noa se acercaba, ella se alejaba un poco. Estaban tan cerca de ella que no podían rendirse ahora. Se pusieron a pensar y de pronto los dos se miraron y exclamaron, sí, ya lo tengo. Los dos tuvieron la misma idea. Necesitaban a alguien más. Entonces, avisaron a José Miguel, si te subes a mi espalda, quizás podamos alcanzarla. Pero cuando la luna lo vio, volvió a subir algo más. Necesitaban más altura. Vamos Héctor, súbete a mi espalda y así la alcanzaremos. Pero nada más verlo, la luna se alejó. Tampoco esta vez pudieron alcanzar la luna y llamaron a Laura. Pero la luna se empezaba a divertir con aquel juego y en cuanto vio a Laura, se alejó un poco más. Venga, verás cómo que lo conseguimos. Súbete a mi espalda, Darío. Pero cuando ésta los avistó, se alejó de nuevo. Solo faltaba un poquito para alcanzarla. Pero esta vez se desvanecía más y más. Vamos, Clara, seguro que esta vez lo logramos. La luna vio a Clara y retrocedió. Clara ya podía oler la luna, pero de tocarla, ni hablar. Valeria, súbete a mi espalda y tocaremos la luna seguro. La luna ya empezaba a aburrirse de aquel juego y pensaba que aquellos niños eran muy pequeños y nunca podrían alcanzarla. Así que se quedó donde estaba. Fue entonces cuando Valeria subió por encima de Cayo, de Noa, de José Miguel, de Héctor, de Laura, de Darío y de Clara. Y de un mordisco arrancó un trozo pequeño de la luna. Lo saboreó con Placida y después fue dando un pedacito a Clara, a Darío, a Laura, a Héctor, a José Miguel, a Noa y a Cayo. Y así la luna supo exactamente a aquello que más le gustaba a cada uno. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete.